Hola chicos, espero estén súper bien, ya nos estamos conectando, yo soy la chef Daniel San, decorando pasteles, y esta vez ando muy emocionada porque vamos a hacerle caso a una petición que estuvieron haciendo mucho, de hecho estaba con que si hacía decoración de Halloween, o el betún de Matilda de Costco, o sea se empezó a ser muy viral lo de Costco que se roban los pasteles, que esto, díganme por ahí si quieren que empecemos a hacer como una serie de videos de lo que es el cheesecake, de lo que es el pastel de chocolate de Matilda, de lo que es, ya no sé ni cuál es más hasta la venta, porque les tengo que confesar que yo soy de Torreón, Coahuila, y donde yo vivo, pues que creen, no hay Costco, o sea, yo no tengo manera de probarlos, así tal cual, pues, pero he visto mucho como las recetas, entonces siento que podemos perfectamente recrearlas, pero sí le meto a decirles que donde yo vivo pues no hay, entonces no se vive eso que me están contando, que la gente pues compra, lo revende, que siento que pues es un buen negocio, y este, pues saca su dinerito, pero eso sí chicos, yo creo que es súper comprobado que sale mucho más económico realizarlo caseramente a que puedes comprarlo, sí entiendo que es la parte del ahorro, pero por ahí estoy viendo videos donde la gente se va a hacer filas desde súper temprano para poder, pues, llevarse pasteles del Costco. Entonces estoy sorprendida de este suceso, fenómeno pastelero, la verdad es que no me cuadra el cómo es que esté pasando esto, pero yo siempre recomiendo mejor que ustedes sepan hacer las cosas, porque pues que va a pasar el día que Costco diga, pues bueno, no, voy a vender este pastel, voy a vender este otro, o simplemente ya quito esta línea porque no me interesa abarcar ese mercado, etcétera. Entonces, aquí te voy a enseñar a hacer una parte que va a ser el betún de Matilda, porque siento que el bizcocho de chocolate, pueden irlo a ver a nuestro canal de Decorando Pasteles en YouTube, en donde tenemos muchos bizcochos que les pueden servir, de hecho tenemos uno de la película de Matilda, que tal vez está delicioso, y esta vez vamos a hacer un fudge que va a ser el betún, que es lo que va a recubrir este pastel para que sepa deliciosísimo. Es un fudge estilo americano, rápido, o sea, busqué una receta que fuera sencilla para que ustedes no batallaran en casa y que lo trabajaran en serio muy, muy rápido. Entonces, les voy a decir los ingredientes, están bien sencillos, y pues díganme si ya se empezaron a conectar, chicos. Sí. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya hará qué? ¿Se van a echar su su padre? ¡Ya hará! Un saludote, que estén muy bien. Entonces, ahí, saludos. Y acá estamos en Facebook o en YouTube. Facebook. Facebook, ok, acá estamos en Facebook. Saludos desde Costa Rica. Desde Costa Rica, un saludote. Y bueno, chicos, sin más, pues vénganse, vamos a empezar a ver los ingredientes. ¿Sí? Se los voy a decir primero, antes de mezclarlos. ¿Sí? Si quieres, esta toda parte está bien. Va a ser una y media lata de leche condensada. Esta, ya saben que la leche condensada que conseguimos en los super, cualquiera, va a estar deliciosa. Una y media latas. Cada lata viene de 397 gramos. O sea, quiere decir que vamos a necesitar aproximadamente unos 600 gramos de leche condensada. Porque yo voy a hacer, pues, para un pastel grande. Después voy a necesitar lo que son 400 gramos de chispa semi amarga. Ahí sí tomen nota. ¿Tiene que ser chispa semi amarga? Yo estoy utilizando esta de Sicao, que para si me pregunten, va a ser esta. Que me gusta mucho. Es Sicao de Puratos. Y la verdad es que están muy ricas para trabajar. Y para hacer un chocolate que sea económico. Ojo, eso sí estuve viendo ahí con los ingredientes que están trabajando. Obviamente, la calidad del chocolate que le integres, pues, es el costo de tu pastel. Entonces, para que no se te vaya tan elevado, vamos a combinar lo que va a ser nuestro chocolate con cocoa. Que les voy a decir eso. Entonces, ya quedamos una y media lata de leche condensada. 400 gramos de chocolate semi amargo. Sí semi amargo, porque el lácteo va a ser muy dulce. Y lo dulce le están portando la leche condensada. Y 90 gramos de mantequilla. Sí, la mantequilla sería, pues, una barrita. La van a hacer en trocitos. Y la van a dejar a temperatura ambiente. Ahorita, aquí donde yo estoy, pues, chicos, lo que nunca. Ahora sí está haciendo frío en Torreón. Pero casi nunca. Y Argenis, por cierto. Díganme si son team frío o team calor. Porque yo, la verdad, sí, son frío. Ay, no, yo soy team calor. No, no, no. De hecho, sí. ¿Por qué? Venía del calor. Porque déjenme les platico que ahorita que está viendo lo de Puratos, me tocó ir ahí a Ticul, en Mérida. Y hermoso, chicos, si alguien es de Mérida, un saludote. Qué hermoso tienen todo por allá. Y me llevaron a todos los plantillos del cacao para, pues, involucrarme más y saber todo lo que conlleva el cómo llegue de lo que es la semilla, de todo lo que es la fruta del cacao, cómo llega a tu mesa en versión de chispa o de gota o de chocolate, pues, ya refinado. Entonces, es un proceso que está hermoso. Luego les voy a grabar un video de YouTube. Estén al pendiente para que salga ahí en Decorando Pasteles porque se van a impactar. Está muy hermoso. Y, pues, México, ¿qué les digo? Es maravilloso. Y, bueno, chicos, de adicional voy a agregar cocoa porque este es un chocolate que trae muy poca cantidad de cacao. Entonces, para que tenga un sabor más delicioso chocolate, le voy a agregar lo que es de un cuarto o media taza de cocoa. Les digo que de un cuarto o media taza porque depende qué tanto costo le quieran integrar. Acuérdense que la cocoa, pues, también es elevada porque es el chocolate en su versión más pura. Para otros países viene siendo cacao en polvo, ¿sí? Acuérdense que el cacao en polvo sí es un poco elevado en costo, pero vale la pena cuando quieres dar sabor. Porque si utilizas chocolate en polvo para preparar bebidas, es otra cosa completamente diferente. Entonces, cacao en polvo o cocoa en México. Entonces, ahora sí, ya que tenemos esto, voy a poner primero que nada mi primera media lata o 200 gramos de leche condensada. Aquí lo voy a hacer, ahora sí, hasta antes. Vamos a poner media lata de leche condensada. Por aquí, ¿no ves qué? Dice, hola, amo su forma de trabajar, he empezado mi negocio de vender tartas y he aprendido mucho con ti. ¡Ay, gracias! Y qué bueno que nos dicen que con eso empiezan sus negocios. Yo creo que es el fin de nosotros, chicos, de verdad. Tanto en Secu, que por acá lo tengo escondidito, pero ya saben que Secu es nuestra escuela en línea y nuestra escuela presencial. Como esto, pues, es como parte de la esencia, ¿no? Al que empiecen a emprender. Pero aquí dice María Vainilla, Tim Calor en Acapulco también está haciendo clic. Ay, sí, yo también, argenismo, se me hace así. Vamos a poner casi la media taza de cocoa. Antes te lo voy a decir acá, ¿sí? Entonces, media taza de cocoa. Aquí te siguen mandando saludos, Dani, desde Cuernavaca, Campeche, Cuernavaca. Un saludote. Vamos a cernir nuestra cocoa para que no se quede ningún grumito. Por aquí dice Gloria, ¿eres de Torreón o escuché mal? Sí, Gloria, soy de Torreón, arriba al norte. Ahí está. Ahora sí voy a prender un poquito, no voy a prender un poquito, vamos a prender a sus aportes. Dice acá, a Nayel y todo lo que va en el fuego me da miedo. Esta, según yo, nunca la tino, pero va a ser esta. ¿Sí va? No. En el que aquí siempre es que matinarle. No, sí es mal. ¿Estoy bien o estoy mal? No, sí era esa. Ok. Como que no quería salir de gas. Va a dormir. Ahí está. Ah, bueno, voy a decirte así. Prendemos el fuego. Medio. Por aquí preguntan que si eres la que sale en Netflix. Sí, sí chicos, ahí estoy bien pastereos contra el tiempo. Ahí está y vamos a empezar a mezclar nuestra leche condensada. Bueno, ya fue anterior acá, sí, perdón. Vamos a mezclar estos dos ingredientes. Dice Jenny Bernal que te está yendo desde Monterrey y siempre te ve. Ah, Jenny, un saludote. Mira, ahí está y que se vaya integrando. El chiste es que se integre nuestra cocoa para que agarre buen sabor. Por eso no integra aquí todavía la lata completa de leche condensada para que no salga volando la cocoa y batallendo así en un cortito. Ya sí. Entonces era Jenny, ¿verdad, Diana? Sí, Jenny Bernal. Un saludote, Jenny. Es de Monterrey. Por aquí ni Jenny dice, algún día cuando tenga práctica intentaré hacer uno de tus ricos postres. Ay, no, pues ya empiecen a hacerlo porque entre más se animen, más rápido van a agarrar ahí la práctica y todo. Entonces, sin miedo al éxito, chicos. Ustedes hagan. Acá ya no usamos recetas probadas para que no batallen. Por aquí preguntan que qué estás preparando. Un fuch o betún de pastel de Matilda del Costco. Ahora sí, vamos a poner 90 gramos de mantequilla. Aquí se queda pegadito. Pregunta, Ale Palacios, que si este lápiz se queda guardado. Sí, Ale, se queda guardado en nuestro canal de YouTube, Decorando Pasteles. O en nuestro Facebook también de Decorando Pasteles. Ok, vamos a integrar la mantequilla. También puede ser margarina porque ya siento que por ahí van a empezar a preguntar. Sí puede ser. Acuérdense que sí cambia un poquito el sabor. Entonces ya ustedes van eligiendo esto. Vamos a bajar el fuego que quede a medio bajo. Y aquí no puedo dejar de mezclar, ¿sale? Yair Pineda dice, hola, súper rico se ve. Les mando un fuerte abrazo y saludos a Dani, por favor. Chef Yair, Yair Pineda, oigan, síganlo mucho. Les va a encantar todo lo que hacen. Un saludote, Yair, que esté súper, súper bien. Les deseo mucho éxito y mucha suerte. Ya sabes en qué. Ahí está. Oigan, chicos, ahora sí, vamos a poner la lata completa de leche condensada. Ahora sí, completita. Por aquí, Ale Palacios dice, eres la mejor, debiste ganar pasteleros contra el tiempo. Gracias, Ale. Hombre, pues es que todos, les digo que todos queríamos. Y yo, pero yo, yo sé, Ale, yo debía ganar, yo debía ganar. Entre dos. Ay, ya. Por aquí el Chef Hamilton, así se llama, este acabo de enviar un arroz. Hamilton, sí, es nuestro querido chef desde Guatemala para México. Ya les digo, vean todo lo que hace, hace cosas hermosas, está en el chantilly, vi que trae ahí nuevos proyectos también con la crema, que maneja cosas padrísimas. Oigan, aquí ya saben, hay que quitar todo, todo lo posible, ¿verdad? Porque somos de que queremos reutilizar hasta el máximo el producto. No metan dedo porque luego se me van a cortar, pero para eso sirven las miserables, ¿no? Sí, por aquí, Juan Manuel, envío dos rosas. Gracias, chicos. Bien, 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 ayer gente me dice que eso es de los regalos, pero la verdad es que nosotros no sabemos cómo estás. No lo hemos encontrado a la otra fecha. Pero pues, como a mí se ve grande, pues hay que dar gracias. Ya sé, damos gracias. Muy bien, vamos a hacer gracias. Chicos, también si pueden irnos a seguir, por favor, les agradecemos a nuestro canal de YouTube, que tuvimos video cada viernes. Así que vayan porque les pasamos recetas, que la verdad están padrísimas, en donde les compartimos también costos y cómo hacerlo, el paso a paso y en cuánto darlo. Entonces, díganos si ya no siguen nuestro canal de YouTube Decorando Pasteles, porque sé que muchos no, pero vayan porque los hemos buscado mucho, mucho cariño para ustedes. Así que vayan por ahí. Oigan, chéquense, ahí estoy con esto. El chiste es mezclar, mezclar, hasta que se integre. Yo siento que ya se empezó a integrar perfecto. Y como estamos en tiempo de televisión, muchachos, nada se crea. Ahora sí vamos al siguiente ingrediente, ¿sí? Una vez que ya están derretidos estos ingredientes y homogenizados, vamos a agregar 400 gramos de chispa semiamarga de chocolate. Vamos a irlo integrando, todo a fuego bajo. Por aquí pregunta Sofi, que si la mantequilla lleva sal. Sí, pero Sofi, como quiera, de hecho le voy a agregar sal. De hecho, qué bueno que lo mencionas, porque sí le vamos a agregar sal. A mí sí me gusta integrar de salecita. Díganme, si tienen más dudas. Pregunta, Dayana Peralta, ¿qué cuánto le pusiste en el coco? Media taza, Dayana. Por aquí, Goma Noel. Vamos a poner. Están enviando más rosas, enviando varios regalitos. Eso creo que es un cono, un cono de helado. Ah, un cono de helado, hay conos de helado. ¿Habrá pasteles? Un cono de helado, un elote. Ay. A ver si hay pasteles. A ver si hay pasteles, oigan, yo no sé. A ver, ahí está, eh, vamos a poner una... No me envió este, es como el meme de It's Cold. Ah, It's Cold. Ah, no sabía que se pueden enviar memes así. Bueno, sí, 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 por eso. Ari Calzada dice que ya se suscribió al canal de YouTube. Gracias, Ari. Un aplauso para Ari. Ahí está, eh, vamos a estar mezclando. Bueno, yo la verdad es que veo esto y digo, uy, qué rico, ya le quiero meter el dedo, pero no lo hagan porque se van a quemar. Por aquí el chat Hamilton dice, te vas a saldo de live y ahí los ves y los cambias en PayPal. Miran, y ahí te explico por igual. Ah, no sabía. Pues es que creo que no le buscamos, pero no, ¿verdad? Pues no. Pero bueno, que nos explique, si les agradecemos eso. Clemencia Camargo, te mandaselos desde Florida y te pregunta que cuándo los visites. Ay, pues esperemos este, próximamente. Por aquí va, les dice, Chef Dani, tengo meses queriendo comprar el Daniglid y no se ha podido, soy de Honduras. Ay, manda a pedir a proveedora gastronómica. Ah, pero de Honduras. No, en Honduras creo que hay otros distribuidores que podrían vender algo. Ahorita si me acuerdo el nombre de los distribuidores. Chicos, ahí va. Voy a poner ahora sí, ya que está integrado, vamos a poner nuestra pizca de sal. No, dos, porque es bastante cantidad. Utilizo la sal rosa. Ya de bien me había visto la explicación enorme de la sal rosa que nos llevan en YouTube. Ya sé, ¿verdad? ¿Por qué? Para que vayan a verla en YouTube, porque es importante. Vean qué bonito se está haciendo. Ay, me encanta. Oigan, aparte, le huele bien rico. Miren, acérquense, le voy a pasar. A ver si huele. Vuelan. No, sí, huele mucho. ¿Verdad? Sí. Mucho, mucho. Ay, huele bien rico. Me encanta este olor a mí. Esto es un fudge. Ahora, chicos, algo que quiero que me pongan atención. Hay diferentes maneras de hacer el fudge. No sé si a lo mejor ahorita más gente igual nos está viendo por ahí. Bueno, el fudge viene de tendencia europea. Muchos pensamos que es americano, pero no. Y este, bien importante porque es un dulce que se usaba, se pone como extendido para cortar y siempre es como suavecito. Es como un chicloso. Sí, es un chicloso de chocolate. La verdad es que es delicioso y sí lleva su tiempo de cocción. ¿Para qué? Para que se pueda quedar bien estable y lo podamos trabajar para lo que es nuestro dulce o en este caso para el pastel. Hay maneras de hacerlo con leche, azúcar, que viene siendo igual a una leche condensada. Y yo lo que hago es ahorrarme pasos al trabajar lo que es la leche condensada. Porque pues ya, ya lleva un punto la leche condensada. Por aquí Dianita dice, hola, consulta. ¿Solo llevo leche condensada o también leche evaporada? No, en este caso yo pongo pura leche condensada por lo rápido, Dianita. Pero les digo que se van a encontrar muchas recetas en donde les dicen que utilicen leche evaporada o leche simple entera con azúcar. Pero la verdad es que te vas a tardar mucho. Y yo no me quiero tardar. Porque el chiste es rápido. Ahora, otra cosa. Generalmente el Foch viene siendo, se trabaja con lo que es puro cacao en polvo o cocoa en polvo. Pero les digo, lleva más tiempo. Y me gusta utilizar el chocolate tal cual ya en chispa o en gota. Porque me va a ayudar a que solidifique más en mi pastel. Cuando trabajo pura cocoa, chicos, a mí me ha pasado como vivo en un lugar más caliente. Por ejemplo, Argenis, en su cumpleaños pasado le hicimos uno y como que se derrite. Pues entonces yo no quiero que se derrita. No duro ni el viaje a la ruta. Sí, hay alerto, pues no. Entonces como hace calor aquí, yo prefiero esto para que quede más estable. Y quede más bonito para trabajar. Para ti, Paola Valentina dice, la queremos mucho. Gracias, Paola Valentina. Qué bonito nombre. Arisa Salva dice, y la sal para qué sirve. Para resaltar los sabores en nuestros postres o en nuestros betunes. Siempre ayuda muchísimo, chicos. Siempre úsenlo. Porque si no, también me ayuda a quitarlo en palagocito. Generalmente, en los dulces que comen ustedes, los que tienen los bolos o los dulces así de que compran las dulcerías, lo que trae para quitarlo en palagocito es el ácido cítrico. Pero en un betún, si yo agrego ácido cítrico y el chocolate, pues me va a saber medio extraño. Entonces por eso mejor ponemos sal para evitarlo en palagocito en nuestros betunes o en lo que vayamos a trabajar. Miren, empieza como a burbujear. Miren, ¿se pueden acercar? Ahí para que ven. Para que pregunta Sweet Desire que sí, el video va a estar en el canal de YouTube. Sí, se va a quedar nuestro canal de YouTube decorando pasteles de un guardado, chicos. Se sube como el martes o miércoles. Miren, chéquense, mire, para grabar esto. Sí, una vez que... Ya, una vez que ya empiece a hervir, chicos, nunca dejen de estar mezclando porque es muy fácil que se pueda pegar. Entonces, mezclenle, mezclenle. Brazo, pastelero, todo lo que da aquí, ¿eh? Y Leti Rey, dice, buen día, la mezcla que estás haciendo, ¿para qué tamaño de pastel me alcanza? Ah, ahorita les voy a decir muy buena pregunta, Leti. Va a variar los tamaños. Entonces, ahorita exactamente les voy a decir. Por aquí ha entrado mucha gente nueva y está preguntando por la receta y qué estás haciendo. Ay, pues miren, esto huele a... Ya le quiero meter la lengua ahí, pero no se puede porque me quedo pegada. A ver, ahí está. Ahorita les digo, es un fudge de chocolate o betún de chocolate del costo. Una vez que empiece a burbujear así, chicos, y ahora sí le vamos... Te voy a grabar así para que... Una vez que ya haya pasado un minuto, que haya estado burbujeando y le hayan estado mezclando, debe quedar más espesito y vamos a apagar el fuego. Luego, retiramos y nos vamos a ir ahora sí para acá. Pregunta Manguito que si es a fuego bajo. Sí, todo a fuego bajo, ¿eh? O medio. De hecho, miren, vengan. Si se fijan, yo paso mi espátula, chicos, y ya se ve el fondo de mi olla. No sé si lo alcanzan a ver. Sí. En este punto, cuando se ve el fondo de la olla, vamos a revertir. Ahí está, ¿eh? Es que ya está, ¿sale? Entonces, les repito, vamos a mezclar, ya burbujeó. Y cuando yo paso mi espátula y ya se ve el fondo de mi olla cuando hago esto, es que también ya está listo. Entonces, vamos a sacar para enfriar. Y ya está literal nuestro fudge. ¿Cómo ven? Por aquí pregunta Gaby, ¿el color no se hace más claro al enfriar? No, Gaby, al menos que lo pongas a batir. Si le metes aire, sí, porque pues se va como a blanquear, ¿no? Pero en este caso, pues, no. Por aquí, Alina Arias pregunta, hola, ¿cómo se llama el canal de YouTube? Nuestro canal de YouTube se llama Decorando Pasteles. Espero que chequen. Chicos, ojo, mientras más tiempo se quede en el fuego, más chicloso se va a hacer. Entonces, yo no quiero que me quede tampoco tan excesivamente chicloso, porque lo que va a pasar es que si me queda muy chicloso, pues ya no puedo utilizarlo como betún. Entonces, sí hay que tener cuidado en eso. Yo lo voy a vaciar en dos moldes así como refractarios para llevármelo a enfriar. Igual, vayanme diciendo si tienen dudas. Las vamos viendo. Es que es todo de verdad, de verdad, de verdad. Voy a agarrar una cucharita. Y te pregunten que si tiene que ser de chispas. Chocolate. Chocolate ya he trabajado, sí. Puede ser del que quieran, ¿eh? Pero sí. Ah, yo te la moví. Yo te la moví de acá. Ok. Puede ser del que quieran, ahí va, ¿eh? Pero me da nada más que un clip para probar. Lo voy a dar para que prueben, porque está muy sabroso esto. A mí es de mis dulces favoritos, ¿eh? Por aquí Alejandra López pregunta, ¿hasta cuándo tiene que estar en el fuego hasta hervir? ¿O cuál es su punto para hervir? En el punto que les dije, Ale, para betún. Porque si lo quieren para dulce de fudge, de dulce tipo que hay en Europa, que son tabletas que se hacen, hay que dejarlo más tiempo hasta que se sienta más consistente. Pero yo no lo quiero tan consistente porque luego nunca lo voy a poder usar para mi pastel. Dejo tres cucharitas para que lo prueben en TikTok, lo prueben en Facebook y YouTube. Entonces, a Chef Diana y a Ergenis nos dirán, ¿sí? Ahí va. A ver. Por aquí Ver Ortiz pregunta que si puede servir como relleno, si lo dejó más tiempo en el fuego. Este, sí, exacto. Más resistente. Ya está caliente. Verón que me está chupando el dedo, pero no me aguanto, no me aguanto. Es que esto está delicioso. O sea, Chajo Garón nos pregunta que si es solamente para colocarlo encima de la torta o para hacer figuras, también servirá este tipo de... Para duñar. Para duñar tal cual no lo he utilizado. Nada más como para espatulear. Pero sí lo podrías trabajar una vez ya frío. Ay, chicos, ya no me aguanto, ya. Por aquí pregunta Bianca. ¿Va a largo utilizar coco en polvo en vez de chispas? La consistencia queda diferente, Bianca. Entonces te recomiendo utilizar chispas o gota. O marqueta. Chicos, está delicioso. En verdad, en verdad. Está súper rico. Ya, pero ya no lo voy a antojar. Ya voy a llevar esto para allá. Le hago las manos. Pregunta aquí Lisbeth que si puede ser chocolate de cobertura. Sí, Lisbeth. Por eso como yo utilicé cobertura. Puse cocoa para darle un sabor más delicioso. Sale, miren. También por aquí el chef Jami. Pruebenlo. Dice, Dani, ¿has probado batirlo? Bueno, antes de que esté más frío porque lo voy a grabar. Dice, Dani, ¿has probado batirlo? Te lo recomiendo. Los voy a grabar. Los voy a grabar. Los voy a grabar cuando lo... Sí. A ver, ¿ya? ¿Están listos? A ver, primero va a Argenis. Dice Hamilton que sí, ¿has probado batirlo frío? Sí, sí, sí. Como la ganache. Les digo que nada más queda un poco... Sí. ¿Sí? Rico. ¡Milicioso! De mí me gusta mucho el chocolate oscuro. Ah, muy bien, muy bien. Lo que no le gusta, ¿qué es Argenis? El coco. El coco, porque viene por él. Ahí está. Pero sí, aprobado, ¿ah? Sí. Un poco lo he probado. Les digo que sí lo pueden batir, nada más que blanquea un poquito el color, ¿sale? Y aquí la chef Diana. A ver, Dani, ¿ya está lista? Te entrego para ustedes, que lo prueben. La prueba final. Espérenme, espérenme. Vamos a ver. ¿Camara uno o cámara dos? Aquí estamos. En la que quieras, a ver. Está bien cremosito. Sí, ya quemándose la lengua, pero muy buena. ¿No? No está bien. Está bien viecito. ¿Sí? Es como el clima está... Queda bien. Ah, muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces sí, aprobado ya por los dos, por la Sociedad de Degustadores Oficiales. Por aquí, Lulú y yo, pregunta, ¿qué consejo nos puedes dar para el chocolate blanco? Porque a la hora de colocar en las dos. Ah, para el chocolate blanco, fíjense que tengo glaseado para hacer, porque yo no estoy muy a favor del chocolate por el lugar en donde vivo, que se pega luego todo al envoltorio donde lo pongas, este, puedes hacerlo estilo Foch, para que te quede lisito, y puedes vertir tus zonas, pero la verdad, la verdad, no te creas, no, porque te vas a quemar, te vas a quemar, no vas a comer, no, entonces chocolate blanco nada más, sí chicos, si es el original, hay que saberlo trabajar, de tal manera que quede ya los métodos para que quede cristalizado y bonito, y si es de sucedáneo, pues nada más, los momentos en el micro necesarios para que logre estar fluido, y le puedes agregar a lo mucho media cucharadita de manteca de cacao, si tienes, o manteca vegetal, de la inca, así, la mezclas, y eso va a ayudar a que esté un poco más fluida, o inclusive media cucharadita de aceite, y eso también ayuda a que esté más fluido, y como quiera va a solidificar, ¿sale? Por aquí, Mike Bross, comenta, yo me animé a hacer pasteles gracias a tus videos, e igual que tú, como de material de trabajo. Ah, o sea, bueno, como todo, verdad, verdad, sí, una partecita, es que se antoja, se vale. Tere Pedalto se pregunta que, que qué tipo de cocoa utilizaste, ¿también es física? Sí, puedes utilizar la cocoa de tu preferencia, pero que sepas que sí sea cocoa de chocolate original, o sea, que no sea polvo para preparar bebida sabor chocolate, ¿no? Dice por aquí, pensé que era, olvida Rodrigo con los lentes. Olivia Rodrigo, ah, sí, es cierto, parece Olivia Rodrigo, tienes parecido. Mira, no le había, no le había detectado. Estoy haciendo esto para que se logre enfriar más rápido. Normalmente, pues no haría esto, ahora chicos, lo que pasaría es que lo dejo enfriar y pues ya lo utilizo unas horas después, pero aquí vamos a ponerlo. Y ya ahorita tampoco lo podría batir porque como está tan caliente, pues también pasaría que, que cómo se llama, que pues no, no, no fluiría. O sea, tengo que dejarlo enfriar tanto si lo quiero batir, como si lo voy a querer usar así directo. Entonces lo voy a poner aquí para que rápido se esté. Aquí, Alesa Carmin pregunta que si este video lo van a subir a YouTube, es que llegó tarde. Sí, Alesa, por supuesto. Oigan, también este lo puedo utilizar para chorrear un pastel o algo, la verdad es muy, muy rico. Por aquí, Soledad Cake, no. Sí, pregunta, hola, oye, ayuda, ¿qué cobertura funcionaría para pastel para temperatura alta, vino en Campeche? Híjole, el betún de merengue italiano siempre va a funcionar, muy bien, miren, de hecho este ya se anda enfriando un poquito más, no sé si lo alcanzan, a ver, ya empieza a endurecer, está, ay, perdón, ya les quité. Para que yo he preguntado si no se hace más claro al enfriarse. No, 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 si lo bates, sí, pero si lo tienes realmente así directo, va a quedar muy bien. Déjenme ver si es pasión con que para enfriarlo un poquito más rápido. Por aquí, Goma Noel pregunta, ¿cómo puede ingresar algún curso en línea? Ah, chicos, sí, miren, tenemos nuestra escuela en línea que es Secuc, nos encuentran como Secuc MX, y para todos los informes de los que quieran aprender en línea con nosotros, se los voy a poner aquí porque siempre me están preguntando y dije, mejor ya lo apuntamos en un pintarrón, miren, y queda así. Sí, ¿verdad? ¿Y si se ve? Sí, sí, sí. Anda. Aquí está, para que le den los pinchos, si quieren las bases. Voy a bajar dentro de una más. Secuc MX. Una de las clases de enfriar aquí la ocho de viernes. Sí, también es de repostero y pastelero, ya tiene sus alumnos, fans ahí. Muy padre. Por aquí, Lulu y yo presenta, ¿eso se seca y queda como chocolate seco o queda húmedo en los pasteles? No, es suavecito. Muy suavecito. Y cuando cerras, la churra a mí es la mejor, es la más sobre todo, porque yo los secos gracias por todo. Ah, sí, mira, si me quieren, ya. Sí, no es un comentario, no para decirlo. Y yo, mira, si me quieren y Argenis, ¿eso qué? Fue demasiado. Ah, ya ven. Ahí está, voy a guardarlo tanto en el cong. Ah, no, no, chistán, mira, no sé qué, Diana. No, la chistán. Y dije, chistán, qué solía. Ah, Argenis andaba ahí echándole a Diana, ya ven. Miren, chéquense. Ah, perdón, perdón, saludos. Sí, miren, saludos a la chef Diana, la más hermosa. La más hermosa. Ay, qué bueno, Diana. Y Diana, gracias, gracias. Oigan, pero sí, hemos recibido unos comentarios tan bonitos de la chef Diana. Diana, inclusive un reto que, bueno, le pasó a Diana de una alumna que tiene que hacer cosas muy padrísimas, pero se metió a chef repostero por la parte de generar más postres para sus barras de postres. Ha estado contentísima. Al grado que pagó su primera mensualidad y terminó pagando el diplomado completo de lo feliz que estaba con las clases. Entonces, Diana. Un aplauso. Y ya se, oigan, y si ustedes quieren aprender igual que la persona que les estoy comentando y este, y saber de más, miren ahí va cómo va, de más recetas y todo, porque créanme que ahí se ve el paso a paso desde cómo hacer lo básico de un batido de pastel, diferentes tipos de batidos, porque hay esponja, hay acremado, hay este, el batido, hay líquido, perdón, y todo eso te enseñan el por qué y para qué es cada pastel, y pues bueno, eso lo ven en Chef Pastelero, además de betunes, coberturas deliciosas. Y en repostero, creo que les platicaba, ven todas las bases de la repostería francesa, pero de una manera bien práctica, para que puedas hacer postres, y la verdad es que está bien, bien fácil. Entonces, veanlo. Oigan, miren, aquí les paso esto, y es C-Cook. Para todos los que preguntan, es C-Cook MX, es este. Es el ojo. El ojo ya lo tengo ahí todo, pobrecito, Diana. Por aquí preguntaba... Güerita, Güerita Morales, mi chef, es más bonita, me encantan sus recetas, lo más elegante, amo sus Filipinas. Ay, gracias. Esta Filipina incluso me la dio una alumna, Normita. Entonces, Normita, si la estás viendo de un intensivo, mandamos un saludote. En húmedo, no te quiero mentir porque no lo he gustado, oigan, porque ahora que fui a... ¿Cómo se llama este lugar? A Mérida, perdón, disculpen, Mérida. Este, me sorprendí. Chicos, pero está bien húmedo yo, de qué, Dios mío. O sea, una cosa es el calor, y una cosa es que trabajes contra la humedad. Entonces, es todo un reto. Por ejemplo, yo este, si no te quiero mentir, porque exactamente no lo he trabajado en humedad. Entonces, en humedad, pues la verdad, sí varía. Yo prefiero que hagan la prueba y ese nos platiquen, porque este betón en específico, solamente lo he probado en la parte de calor, que es donde nosotros vivimos, que hace un calor extremo, porque sí hace mucho, mucho calor, pero es muy diferente a una humedad. La humedad, la verdad, es que varía bastante. Ya sé que las consistencias de tus betunes, pues, cambian. Nunca va a ser igual, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y de aquí, ahora sí, chicos, yo voy a trabajar uno. Miren, aquí hay una parte que, si se fijan, ya se está, miren, ya se empezó a enfriar. Sí, de hecho ya empieza a estar muy bonito. Por aquí Gabriela pregunta que si se meta al refri es necesario cubrirlo con papel film. A piel. Sí lo puedes hacer, yo porque lo estoy trabajando a tiempo, porque puede hacerte tu costrita, pero no es como que haga tan intensa la costrita, pero si hazlo, pues si traes tiempo, hazlo. Yo porque aquí estoy en vivo y todavía está tibiecito. Miren, para que no se haga la costrita, como dice. Y vamos a ver, ya está. Las orillas, miren, ya enfriaron inclusive. Pregunta a Lucía que ¿cómo conservamos lo que nos sobra? Guardarlo y la verdad es que ya una vez que está cocinado lo puedes poner a esta temperatura ambiente. Miren, yo hice esto para que enfriara rápido, pero no es algo que tienen que hacer, chicos. Ustedes lo pueden dejar a temperatura ambiente y queda perfecto. Por aquí Atenas pregunta. Chef, me queda una duda, ¿cuántos gramos trae una barra de mantequilla? No soy de México. Varía, hay de 80, de 90, hay la de kilo, pero nosotros le pusimos 90 gramos. Mira, ahí está. Entonces ahí tenemos. Ah, sí, nuestro refri empezó a sonar porque ahí nomás lo dejé abierto, abierto, abandonado. Omar Almora pregunta que si esta receta la tendrá en línea de YouTube. Sí, sí, Omar. Todos se vayan a YouTube, que se hagan pasteles, se suscriban. Sí. Porque ya casi llegamos a los... Mmm, 500 mil. Algo les prometimos a los 500 mil, ya no me acuerdo. El musgo. Ah, el del musgo. A general debe ser el musgo de pastel. Entonces, para que no se... Dejen ver, sí, es que está congelado el pastelito. Dejen ver. Por aquí pregunta Vero que si sirve para un pastel de 25 centímetros. Ah, la receta. Habían preguntado y se me había pasado contestarles, sí. Esta receta de todos se fijan, está grandecita. Y yo sí recomendaría que fuera para un pastel de unos... Puede ser de 25, pero que sea de unos 6 a 8 centímetros de alto, o sea que no es altísimo. O puede ser también para un pastel de 18 centímetros doble. O sea que esté alto, ¿sale? Y puede ser, si no, como para unos 8 así tipo individuales de unos 2... De 10, 10 centímetros aproximadamente. ¿Sí? Entonces, chéquense, chicos. Vean, ya está tomando consistencia. Todavía me gustaría enfriarlo un poquito más. Pero bueno, para no perder la costumbre estamos sobre el tiempo. Contra el tiempo. Contra el tiempo, ajá, literal. Literal, literal, lo vivo diario aquí. La gente piensa que si no fue un momento... Es nuestra vida. Es parte de nuestras vidas aquí. Entonces, pues bueno, vamos a poner un poco más. Y la humedad, chicos, que ustedes le pueden dar, le pueden dar jarabe. No sé si tengan algún jarabe aquí. Déjame checar. Cuando son pasteles de chocolate, yo sí pongo jarabes a base de agua. O inclusive, ya sé que muchos me van a decir, ay, ¿cómo? Que no sé qué. Pero sí le pueden poner agüita. Agüita caliente al chocolate porque pues ya el chocolate ya en sí, pues ya trae grasa. Entonces no es tan necesario... Le voy a poner calientita porque está bien congelado. Un saludo, te has tan duras, chicos. Oigan, entonces para guardarlo... Oye, en duras yo he querido ir porque me han dicho que nada, está muy bonito. Así que esperemos próximamente que ya quede en el destino. Este, chicos, vean, vean qué bonito. Y ahí va. Uy, miren, ya se empezó a hacer, ¿eh? Ahí está. ¡Qué delicia! Aquí, nena pregunta, ¿tendrá la receta del pastel de zanahoria? Sí, en nuestro canal de YouTube, nena, vea ya. Está como pasteles... Pon así en el buscador, pastel de zanahoria, decorando pasteles, y les va a salir nuestra receta. Miren, yo voy a poner un poquito de agua. Ya sé que muchos van a decir, ¿cómo que agua? Pero los pasteles de chocolate le pueden poner agua. Así, con ese poquito. No es necesario ni ponerle más jarabe de azúcar, ni nada, porque ya lo va a contener el pastel y todo. Déjenme ver, tengo una base más chiquita, porque se me hace muy grande. Pero también, Gabriela, que si el cafecito se puede poner mojada. Sí, también pueden. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta, chicos? ¿Desde dónde? Alemania. Alemania, un saludote hasta allá. Pues allá, según yo come mucho estos dulces, díganme. Díganme, voy a ver qué... ¿Cuál base prefieren? La única cordeo pregunta es que, para las K-pop, el chocolate, ¿qué para que quede aguadito o manejable para las K-pop, qué se le pone al chocolate? Este... Ah, aceite. Puedes ponerle una cucharadita de aceite o manteca de cacao. Así un poquito. Voy a ponerle uno de esos. Oigan, esas antes eran mis bases. ¿Cómo las ven? Esperemos vuelvan, pero ya ni quiero prometer nada. Ahí va. Ahí estamos. Este, nuestra basecita. De Minute Letter Design, que nos manda estas bases hermosas, véanlas. Ay, gracias, este, verdad, Eli, que nos manda estas. Me encanta cómo se ven. Se ven bien lindas con los nombres. Tienen así como Minuit. Miren, viene aquí. Ahorita les paso otra de estas, para no voltear el pastelito. Ay, casi no se ven. Bueno, aquí siempre pregunta. ¿Cómo hago para que el chocolate flan me salga abriendo toda la orilla? No sé si me explico. Sí, Minuit. Ah, chécate nuestro video de chocolate flan, está decorando pastelis. Minuit Letter. Ahí viene así Minuit, pero luego viene Letter. Así como letra en inglés. Y ahí lo encuentran también. Siempre me preguntan de las bases, así que chéquenlo ahí. Ahí está. Y ahora sí, chicos, pues vamos a empezar. Miren, todavía está. Todavía lo siento que le falta un poquito, pero... Pues ya saben, aquí nos encanta vivir al máximo nivel. También pueden utilizar una ganache. Ay, no, siento que... A ver. Siento que todavía está calientón, muchachos. Me da miedo ahí que se derrita. O no sé si hacerlo en TikTok, en lo que enfría. Pero... Pues nos vamos a arriesgar, porque todos ustedes tengan terminado un pastel. Y la misma, Edith, te pregunta que si las traes, no sirve para humedecer el pan. También. Pues aquí dijo Gabriela, esperamos. No se espera. Y yo, bueno, ya. Ahí vamos, ¿qué digo? Que voy a poner el betún. Ponemos... Ponemos nuestro betún fudge de chocolate para pastel Matilda. Voy a pasar acá tantito, pero para que lo vean así como terminado. Mira, aquí está. Y que empiece a caer muy deliciosamente. Ahorita le damos su formita. También me lo dice que esperamos. Mira, aquí andan bien picadas con el chocolate. Sí, muy bien. Y yo ya sí de que puedo. Si no lo dejo caer nada más así como lava. Por aquí, el Cal Cakes. Dice, saludos desde mi bella Panamá. Soy nueva seguidora. Hice una de tus recetas y me fue genial. Ay, gracias. Miren, cómo te hace la forma, se fija. Y eso que todavía está tibiecito. Es que sería esperarnos mucho, chicos. Entonces, pues no, no puedo esperar tanto aquí. Díganme, oigan, acuérdense que tenernos en vivo sirven para ver dudas. Miren, como está caliente, me está pasando esto, ¿sí? Entonces, lo voy a dejar nada más hasta esta partecita. Porque no quiero que se vea. Miren, voy a intentar bajar poco a poco. Porque no quiero que haya destrozos. Por aquí, este, Gabriela dice, gracias por responder. Tienes un gran equipo. Ay, sí. Sí, oigan, es todo un equipo. Porque es que no, la verdad es que nos ayudan tan a responder dudas, preguntas, también a los chefs. O sea, todo eso. ¿Verdad? Que gracias, gracias. Rosy Catalán dice, Dani, ¿ese retorno lo podemos usar para esos pasteles que les quitas el acetato y se desborda? No, porque este va a quedar más macicito, ¿eh? Chicos, sí, como todavía está calientito, no quiero que se vea. Miren, ya se está llevando mi pastelito. Entonces, ahí ya nada más. Pero, o sea, sí puedes hacer para un estilo así como esto que estoy haciendo. O sea, pues ahí va, ahí va, ahí va. ¿Para qué si quieres esperar? Aquí mucha gente está preguntando por la receta del fudge. Fudge. Va a estar guardada ahí en Decorando Pasteles. Si quieres esperar para repetirlo. Sí, chicos, va a estar guardada en Decorando Pasteles en nuestro canal de YouTube, ¿sale? Ahí como que ya quiere enfriar poco a poco, pero bueno. Nosotros vamos a ver. Porque luego se va a ver medio extraño. ¿Sí? Ahí está. La pregunta, Cintia, estoy empezando y quisiera saber cuál es la mejor opción para vender pasteles. ¿Por kilo o por persona? No, por personas. Y sobre todo más si estás desde casa, mejor eso. ¿Sí? Bueno, chicos, ahí está. Porque todavía está tibiecito y con mi pastel ahí que está soltando agua por lo congelado no va a ser buena combinación. Entonces, lo vamos a hacer aquí y nada más voy a hacerle como un... No, lo voy a hacer con otro pastelito para TikTok. Porque si no, este se va a ver muy así de que... Ahí está. Entonces, bueno, nada más para que vean cómo se aplica, chicos. Este va a ser... Le podemos poner, pues, granillito y otras decoraciones para que no se vea así tan... No tengo granillito, ¿verdad? No, no tengo granillito. Bueno, chispitas. A ver si tengo. No he visto en sí que le agregan a el pastel. Díganme ustedes que a lo mejor ven más. Ahí en el Costco. Ustedes a lo mejor sí siguen ahí el Costco. Entonces, vamos a ponerle aquí. Aquí me le hago un poquito más de... Pero aquí te pregunto por qué vas a girar. ¿Qué onda la concentración? Ah, ya sé, chicos. Esta era de... Fue nuestra versión... Déjame, pongo un poquito más acá de betún para que no se vea así. Estoy decorando pasteles. Miren, es que lo derretido ya ando agarrando y ya se está llevando acá. Es que me deshizo el pastel de este lado. No queremos que se vea así de feo. Se me hace que se vea muy feíto, muchachos. El día de hoy el pastelito. Entonces, vamos a poner aquí un poquito de chispitas. Nada más para que sea decoradito. Y que tengan la versión de un pastel individual. ¿Para qué dice que se veía rico? Sé mucho colatoso. Sé mucho colatoso. Pero sí hay que dejar enfriar en tiempos. Porque todavía está muy, muy calientito. ¿Sale? Entonces, chicos, dudas y todo. Me dicen. Hay que dejar, pues sí, enfriar. Ahí ya se ve con las chispas de agarro otro... Otro estilo, ¿no? Otro estilo 8. Sí, ya se ve más... Por aquí, Ili pregunta que si tiene alguna receta de pastel de peces. Sí, Ili. Pero fíjate que ya voy a empezar a repetir algunas. Porque como hay mucha comunidad nueva pastelera, estoy segura que les van a encantar. Sí, mira, Iba, Guzmán, te pregunta que entonces entre más frío, mejor. Sí, ya que enfríe tantito, chicos. Porque miren, como que me está agarrando el pastel como estaba congeladito. Me lo está agarrando con el agua que está haciendo y ya no quiero que se vea así. Entonces, bueno, chicos. Pues espero... Ya empezó a enfriar un poquito porque ya se empezó a estabilizar, de hecho. Pero bueno, chicos. Pues espero todos hayan disfrutado mucho esta receta. La verdad, se los digo, y se los así, súper compruebo. Está delicioso esto. Muy rico el pastel, muy rico el betún. Así que inténtenlo. Y si quieren, una vez que ya está frío, ahora sí le pueden dar un poquito de batido para no blanquearlo. Porque si me lo blanquean desde que está caliente, se hace muy clarito el color. Entonces ya una vez más frío, lo pueden batir para que quede perfecto. Y le pueden agregar, si quieren, hasta crema... Bueno, con la crema para batirse, blanquearía. Entonces, a lo mejor así nada más para que quede muy rico. Y bueno, chicos, pues me despido. Y ahora sí que sería todo por el momento. La verdad, les digo, van a disfrutar cada parte de este betún porque está muy, muy delicioso. De hecho, ahorita se los voy a adullar en un video de TikTok. Está súper rico. Y a todos, a todos les mando muchos saludos azucarados. Que estén súper bien. Nos vemos ya en el próximo video. ¡Bye! ¡Mmm, está bien rico!